El proyecto para la creación de un fondo de inversión de impacto específico a la cultura nació de la colaboración de la Fundación CREAS y de Gaveiras y Asociados. Creíamos profundamente que la cultura tiene que mirar a la inversión de impacto como una oportunidad y la inversión de impacto tiene que mirar a la cultura como un reto desatendido. Hemos consultado a más de 30 gentes, tanto del sector de la inversión de impacto como del sector cultural, para ver qué necesidades detectaban que en este momento no estuviesen cubiertas por otras formas de financiación. Falta financiación a proyecto empresarial a medio o largo plazo y ese es el papel que queremos que cubra el fondo. El reto de futuro, pues vamos a analizar bien la demanda y la oferta y vamos a pedir las administraciones públicas que parte de estos fondos que ahora van a gestionar en ISACOFIDES, etcétera, que vienen de Europa, sean puestos a disposición de un fondo de este tipo a través de fórmulas de Blended Finance.